Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal les traigo acá el Windows 10 actualizado al 21 de enero de 2021 vamos a darle clic derecho a propiedades vamos a ver que es un ISO archivo ISO de 5.84 GB esto es de 64 bits les voy a enseñar a como poder tener esto y si no pues también les voy a dejar el link del mismo Windows ya para que se eviten algún problema bien vamos a ir al tutorial entonces esta es la página web de Microsoft ya donde te están obsequiando a todos los usuarios el Windows 10 como podrán haber visto yo ya me lo descargué les voy a enseñar a como descargarselo van a tener que presionar la tecla F12 antes que nada quiero agradecer a todos los que suscriben y dejan sus likes y sus comentarios en estos videos bien cuando tienes esta consola de programa ya acá van a ver una consola y todo esto presionan este botoncito le dan un clic y cambia la interfaz entonces como que Windows te va a reconocer que esto es otro sistema operativo lo actualizan presionando la tecla F5 al actualizarse se ven se dan cuenta acá que ha cambiado acá te va a dar la opción para que selecciones entonces vuelves a la pantalla normal presionando este botón y luego F12 entonces vienen acá y le dan clic a Windows del 10 de octubre actualizado como se podrán dar cuenta la fecha de hoy es en enero 21 de enero del 2021 pero Windows lo tiene como base desde octubre pero está actualizando siempre así que está totalmente actualizado le dan clic a confirmar van a elegir uno en este caso yo elegí español le dan confirmar va a validar los datos y acá te hace una pregunta si tú necesitas de 64 bits o de 32 bits entonces si tú quieres saber en tu PC o a tu caso como es le das clic derecho a tu PC o escritorio o equipo propiedades y acá te va a decir que el sistema operativo es de 64 bits o en tu caso el de 32 bits entonces volviendo al tema si el tuyo es de 32 le das clic acá si es de 64 bits le das clic y mira lo que va a pasar empezó con la descarga quedan minutos restantes bueno espero que les haya gustado este vídeo es totalmente original el Windows no hay por qué tener miedo esto está libre de virus todos los archivos y soluciones que yo doy en mi canal pues todos están libres de virus son de la página original y pues estamos ahí siempre luchando contra la piratería espero que les haya servido este vídeo y gracias por la suscripción y por los likes gracias